Hoy me desperté con ganas de abrazarte Pensando en ayer, viéndote reír Un invierno más, se nos fue corriendo Corriendo y olvido su disfraz Días sin contar, meses sin dormir Y cuidado mi amor, con lo que deseas Puede hacerse realidad Si es así, solo habrás de jugar Quisiera decirte todo lo que pienso Pero es solo por hoy, para hacerme notar Te queda muy bien, hacerte el ingenuo Y ocultas lentamente el puñal Y al desenvainar, te puedes lastimar Puede ser que te arrastre el final Solo así, una voz encontrarás Una voz que no juzgue tu inocencia El botón de tu saco para actuar Sin necesidad, no habría de esperar El frío de la ciudad Hoy me desperté, tan vacía y sola Recogiéndome, con besos que te di Hay más de un ladrón Que quisiera verte Golpeando en las puertas del dolor Desgarrándote de tanto llorar Y cuidado mi amor, con lo que deseas Puede hacerse realidad Si es así, solo habrás de jugar Puede ser que te arrastre el final Solo así, una voz encontrarás Una voz que no juzgue tu inocencia El botón de tu saco para actuar Sin necesidad, sin necesidad No habría de esperar El frío de la ciudad El frío de la ciudad El frío de la ciudad